Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass y llegamos a la Isla del Fuego y estamos dentro del Templo del Fuego, pero antes de ir al Templo del Fuego, primero fuimos al este en donde está una de las antorchas, la cual es clave para abrir la puerta, la puerta en la que estaba encerrada Astrid, la divina y después de eso nos dijo que habría que ir al Templo del Fuego y aquí estamos, pero antes de entrar habría como una entrada bloqueada, una entrada cerrada y para abrir la puerta habría que soplar las velitas. En este juego va a haber algunas ocasiones en las que se necesita el micrófono, pero todo es con lápiz táctil y me choqué con una barrera de fuego, esta barra de fuego que se mueven en las manecillas del reloj me recuerdan a los Super Mario. Eliminado, Chuchu eliminado. Un momento, bueno antes de que ese Chuchu se interponga en mi camino, voy a mirar esta cosa. No te apresures y toma buena nota o acabarás perdido. A la orden, ahí está el mapa y habría que trazar la ruta para no perderme. Aunque... Bueno, no sé si... Ya veo. Esta ruta es para evitar caernos en el... Como que me costará mucho trazar. Pero bueno... Voy a intentarlo aunque... Voy a intentarlo. Voy a trazar lo mejor posible y listo, ya lo tenemos trazado en el mapa. Bueno, desde la entrada, claro está. Y listo. Lo tengo anotado. Hmm... ¿Qué querrá decir esto? Será mejor que lo anotes. Ya lo hice. Vamos, copia en el mapa esta ruta. No hayamos a... No hayamos a necesitarla más tarde, más adelante. Bueno, siempre podemos volver a verla. Ahí se viene una horda de monstruos. Y no lo digo por exagerar. Mmm... Ya. No podemos hacer... Mmm... ¿Los quise? Bueno, los quise sí. Yo pensé que no me podía... Me eran demasiado rápidos como para atacar con el tajo... Hacia un objetivo. El tajo fijado a un objetivo. Pero creo que me equivoqué. Y conseguimos la llave pequeña de todos los celdas. No lo leo porque ya sé lo que dice. Miren, la mayoría de los celdas lo dicen. Que sirve para abrir algunas cerraduras, pero es de un solo uso. Solo se encuentra en mazmorras. Y listo. Ahí parece como si hubiera despejado. Podríamos ir por aquí, pero... El camino se abre. Mmm... Y listo. Vamos a ir despacito. Mmm... Es lo bueno que tiene lo de la pantalla táctil. Podemos ir rápido o despacio dependiendo de la distancia del cursor. En este caso de Ciela. Ciela actúa como cursor. Y listo. Hacemos un círculo. Y... Abrimos la puerta. Y listo. Ya está. Es solucionado. No voy... Voy a andar despacito esta vez para no caerme. Wow. No me he caído. Si no me he caído fue de milagro. Porque... Como... Por la velocidad que iba. Podría haberme pasado por un hueco... Sin querer queriendo. Es en paso. Está más claro que el agua con la espada no... No se derrota ese chuchu eléctrico. Toma. Esos chuchus son parecidos... A los de cierto juego. Un momento. ¿Qué tal si le aviento un jaronazo? Perfecto. He cogido un corazón que no necesito. Vaya. Un enemigo bastante raro. Me va a costar manejar el tajo guiado. Dinero. Y listo. Podría terminar usando el tajo circular. Dinero. Y veamos que hay en ese gran cofre. El boomerang. Un boomerang. ¿Sabes cómo lanzarlo? Primero toca el icono de objetos para equiparte con el boomerang. Luego traza una trayectoria y el boomerang la seguirá. Haz la prueba práctica en esta sala para que vayas haciéndote una idea. Podemos hacerlo o podemos apuntar. Perfecto. Contra objetos quietos. Si funciona. Pero si es un objeto móvil o un enemigo. Pues voy a tenerlo difícil. Y listo. Y listo. Ahí podría haberme alcanzado una de esas bolas de fuego. Me imagino que es por el escudo. Podría lanzarle. Usar el boomerang. O podría usar un jarrón. Y listo. Una de esas piedras. Esas piedras nos indican el número de cofres que hay. Bueno. Ahí indican el número de piedras que podemos encontrar en el piso. Bueno. Primero me quito. Para quitarme esa cosa. Ah. También podemos apuntar. Bueno. Depende. Voy a corregir lo que dije. Podemos. Podemos aceptar con el boomerang sin trazar. Siempre y cuando no sea muy rápido el enemigo. Sea muy fácil de apuntar. Quiero decir. ¿Ve? Bueno. Este es un claro ejemplo de lo que dije. Bueno. Tengo que trazar. Para. Mmm. Bueno. Primero voy por este. Númer. O sea. Ah. Ups. Podemos ir. Ya sé. Listo. Ups. Me equivoqué. Mmm. Me va a pasar bastante a menudo. Como dije antes. En anteriores capítulos. Mmm. No. 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 ¡Wow! ¡Me han quitado poquito! ¡Vea, pues! Este boomerang va por la ruta donde está el Kise. ¡Wow! ¡Genial! No solo aturde al enemigo, sino que también... Mejor me quito de aquí, a no ser que me alcance esta barra de fuego de los de Super Mario. Y listo. Bueno, bien podría haber recogido la rupia también. ¡Ups! Creo que me apetece. Nada, voy a devolverme nada más por la palanca. Y me hice daño. Voy a ignorar al Kise de momento. Y, bueno, por esta vez... Veamos si le alcanzo al Kise. ¡Wow! Es por acabar con los Kises. Ahí aparecen los cofres. Vea, pues. No tenía ni... No me había dado cuenta de eso. Y... Vaya, esa sí fue temerario. Una rupia roja. Perfecto. Y, bueno... Y abrimos la puerta. Si era necesario después de todo. Necesito corazón. Necesito recuperarme. ¡Ups! Se estuvo cerca. ¡Corre, corre, corre! Antes de que me alcance. Nada, mejor voy a tomar distancia. ¡Ups! Una distancia prudente. Y listo. Voy a trazar por si en las moscas. ¡Wow! Genial. Le dimos. Y conseguimos... Una llave. Dos pájaros de un solo tiro. Aunque me hubiera encantado que pillara el corazón. Pero, bueno. Ya lo pillaré yo. Ningún problema. Tengo que... Evitar que me toquen las... Barras de fuego. Por el momento, como que me quitan... Una mitad de vida. Creo yo. Voy a... Aprovecharme... De que activo el interruptor. Y le doy... Al óptoros. Sí. Aturdido. Y... Ha acabado. Bueno, pero primero... No... No... Ups. Me quedoqué. No, 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 no. Así. Ups. Bueno, lo malo de... Ya. Ya sé. Ya entendí. Ya entendí cómo va la vaina. Por si algo... Por si algo... Simplemente por romper un jarrón. Nada más. Aunque podría haber trazado también para recorrer un corazón. Aunque no lo necesite. Ábrete sésamo. No. Y listo. Y listo. Ya está. Voy. Antes de que me pille. Activa los cuatro interruptores. Interruptores en orden. Tan rápido como puedas. Déjame ver. Va. Primero va este. Después este. Luego este. Y... Listo. Ya. Ups. Bueno. No importa. Pero lo hice por... Por los loles. Y listo. Sí, sí. Lo que tú digas, Siela. Ya lo anoté. Antes de que lo dijeras. Vaya, vaya. Tan oportuna como siempre. Y hay una de las... De las cuales se encontraban en la entrada. Vaya. Esos bichos son bastante molestos. Bueno. Llegó el momento de soplar. Veamos. Tal vez necesite estar cerca. Sí. 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 Perfecto. No era necesario soplar, sino también hablar. Para que también... Así lo carta como si estuviera soplando. Curioso cuanto menos. No me acuerdo porque no podía pasar, pero vale. Bueno. Empecemos. Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. No es... Da igual si era lo que tenía planeado. Pero lo importante es que dé con el orden correcto. Y listo. Una llave pequeña. Y listo. Las mecánicas de este juego son bastante curiosas. Por así decirlo. Ábrete sesamo. Veamos. Con los loles. Solo queda un cofre. Paso. Prefiero averiguarlo por mí mismo. ¿Qué es esto? Da un poco de grima. Apuesto que el cofre que queda es para la llave del jefe. Enemigos de los que requieren el boomerang para derrotarlos. Qué bien. Ups. Tengo que trazar muy bien para atacar a los enemigos. Mejor me quito. Antes de que... Vaya. Un sobreviviente. Un momento. O puedo... Puedo usar el boomerang. O puedo... Tirar objetos. Aunque no me funcionó. Eliminado. Pensaba usar el jarrón para atacar a ese quise. Pero no pude. Esos quises de fuego van a ser un problema. Digo, son un problema. Más bien. Pero no lo logré al final. Estos son todos estos enemigos. De los cuales van a... Ser tan problemáticos. Ya que mi trazo deja mucho que desear. Dibujo una Z. Y desactivamos las barreras de fuego. Lo curioso cuanto menos. Curioso cuanto menos. Cuando las tres antorchas hayan encendido, verás el camino a seguir. Y pulsamos el interruptor. Pulsamos el interruptor. Tengo el boomerang. Tengo el boomerang. Es... 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 Y listo. Ábrete, sesamo. Si quieres volver a entrar al templo. Ponte sobre la luz azul. Detrás de... Tras leer ese letrero como que... Ya. Voy a ir a este... Este... A este punto azul. Para ir a la entrada. Y ahí estamos en la entrada. Voy a enfrentarme al jefe en el próximo capítulo. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Es justo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.